Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Hola, bienvenidos sean todos. Así es. Después de mucho tiempo regresamos. Después de mucho tiempo. Aquí pues. O sea, aquí. ¿La pierna no había venido aquí? No, aquí al terreno, a la futura casa. La futura casa de acá, mira. Así es. ¿Qué? Ahí le faltan como unas cuantas hiladas ya. Como tres, cuatro o así. Tres, cuatro y ya queda. Ajá, ya terminada. Ajá, el día de hoy venimos a traer leña, mira, amigo. Ay, sí. Bastante va. Ay, ya voy a botar a la misma. Bueno, entonces pasemos adelante pues. Vamos a pasar. Esta es la primera vez de Mirla. De Mirla. Ajá. Vamos a enseñar el proyecto que hicimos. Así es. Yo le digo, puede que sigue ahí. Todavía sigue para allá. Sí, todo esto. Es privadación, dice. Ajá. Ajá, todo esto. Sí, está retirada ahora. Sí, está retirada. Venimos acá porque... Muchas personas criticaron que por qué aquí tan solo, que no sé qué, pero aquí no está solo. Aquí los árboles tapan la casa de un tío. O sea, aquí vive solo familia. Esto es privado. No se preocupen. Vean. Ajá. Venimos aquí, miren, porque venimos a quitar la madera. Ajá. La madera del comedor. Del desayunador. Así es. Y pues vamos a quitar la madera. Ya que pues ya quedó todo. Miren, pasan camiones. Sacando selecto. Vamos a quitar el marzo. ¿No? Todo lo que va. Ah, sí? Ya aflojó la madera. Ajá. Pero ya se había hecho la mezcla aquí. ¿Sí? Sí. Sí. Ah, sí. Son de las que compraron la vez pasada y se quedaron allí. Los puentes son peligrosos. Sí, pues venimos a quitar ya la madera. ¿Cuánto tiempo, Gabi, de no venir? Yo digo que casi los 15 días. Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya quedó instalado esto. Así es. Vamos a quitarlo. Eso, ahí quería el alicate. Sí. Porque tiene alambre. Ajá. Bueno, entonces. Hoy solo en la madera. La verdad que. El jefecito. Sí, tuvo una emergencia y tuvo que salir. Y pues con nosotros. Y como las personas también pidieron más videos así. Que grabáramos nosotros. O sea, solo el grupo sin el jefe. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, aquí andamos. Porque acá fue donde no es tu historia. Brian, échate una canción. Vieras que los suscriptores han estado pidiendo que cantes. Ah. Ajá. Al mundo. Al mundo. Al más trero esa. Historia de la vida. Te odio. Reprecio. 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 Carita de pijuy. Carita de pijuy. Uy. ¿Les gusta la gente como canta? Sí. Las personas ahí te comentan. Bueno, amigos. Entonces, vean. Así es como se que. ¿Cómo es? Así quedó de lindo el desayunador. Bueno, ahorita nos habían quitado todo, todo. ¿Va? Pero. Yo pensé que el pepeán era de usted, ¿fue de su mamá? No, es de mi abuelo. Ajá. En la casa donde cocinamos el pepeán, ahí es de mi abuelo. Nosotros, mientras estamos viviendo con él. Ya al terminar la casita, sí ya nos venimos. Pero va que está bien retirado de allá para acá. Ah, sí. Ajá. Tiene, no sé si 300 metros o 500 metros o algo así. Tiene que adaptar, va. Sí. Porque adquiera que no es un cambio. Ajá. La verdad que ahí, las personas dicen que en qué lugar están solos, que no sé qué. Pero la verdad que, bueno, para las personas del campo prefieren así lo más tranquilo ustedes. Ya se oyen. Igual es como, es que esto es grande, es como una finca. Es una finca esto. Y ahora en la entrada hay portón, entonces horas de la noche pues no puede. No puede, ajá, esto es privado. Es privado, exacto. Es uno de familia. Ajá, esto es una finca. Uy. Una rata, cuidado. Ay, 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 perdón. Me asustaste. Ay, no, qué feo, se vio. Era una, una, una lagartija creo yo. Qué gran grito pegué. Perdonen. Cuidado. Pues ahí está, mi muchacho. Así es. ¿Qué decían las personas en esto? Que saltaran. Ah. Que muy solo. Ah, sí, que criticaban que muy solo, pero nosotros preferimos. Ay. Estuvo solitario. Me cayó un machete en el pie. Ajá. Y es más tranquilo ustedes porque aquí no se, no hay posibilidad que se escuche música. Ajá. Bueno, tal vez sí porque nuestra vecina es una tía. Tenemos dos vecinos, pero no se ve desde acá porque los árboles la tapan. Pero bien, creo que ahí se ven en medio de las hojas. El patio. Ay, estamos. Pero sí, sí está bien retirado. Sí, está retiradito. Pasó mucho tiempo esto, así va. Ajá. ¿Qué te pasa ahora? Tengo un clavo en el centro. Ay, no. Martillado. Yo cada vez, ay, cada vez que dejo de grabar más de algo los pasos ustedes. Ay, no. Oigan. Ahí va mi tío. Ahí va ahorita mi papá. Papá. Bueno, ¿no te está costado quitarlo, Brian? No, si ahora. Sí, está bien flojito. Está flojito, ¿verdad? Está bien flojo este día. Ay, no es de Brian. Cuidado. Cuidado. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo es que quedó el desayunador. Porque se les mostró desde acá, sin el desayunador. Ahora, ya cambia ustedes. Ya. Sí, qué bonito. Se ve diferente. Ajá. ¿Y eso por qué quedó aquí en medio? Pues a ver si no puede quedar esto. Pues eso no sé, eso lo tienen que quitar. ¿Se ven? Es que no lo quitaron dando nuestro punto de vista, lo juzgando. Estamos opinando. Ajá, de que por qué está así como que rajadito. Ajá. Bueno, bastante, miren. Sí. Y esto de por en medio, miren, allá con Freddy no quedó así. No. Y no está así. Yo le pregunté al albañil y dijo que era a veces porque como le pegaba mucho sol, tenía que venirle echar agua. Y miren, por acá también, miren. También. Pero vamos a tener que llamar otra vez al albañil. Y miren esto. Sí, el albañil, el albañil tiene que venir a ver. Miren esto. Vamos a ver. Ala, sí. Y esto está adentro del... Sí, tiene que... Ahí se puede cortar, pero le va a... Pero ahí tiene bastante hierro, ¿no? Ajá. Y como se le va a echar una torta también. Como que si se devoronó el necho, vamos a tener que llamar al... Al albañil, o sea, tiene... O sea, ya se le pagó, ¿no? Pero hay que... Sí, sí. Y esto va a estar viviendo, mamita, mi gloria. Está corriendo airecito, qué rico. La naturaleza aquí. Ajá. Cuidado ahí, Mirna. Puedes que jalarme. Ahora, quizá calma. Pues sí, Brian, cantada. Cuidado. Bueno, amigos, entonces ahí comenten qué canción quieren que Brian les cante en un video especial solo de canto. ¿A Brian le gusta mucho cantar? Sí. Es bueno, así es. Ajá. Pero vaya de que sí... Se sabe las canciones. Sí, se las sabe. Él canta mucho de Vicente Fernando. Fernando Fernández. Vicente Fernando. ¿Sabes qué será ese Fernando? Saber. No, Vicente Fernández. No es el principal protagonista de su distracción. No. Fernando. Ay, no, no, locura yo. No lo estando. Sí, es humor. Humor. No puede hacer un video cantando siquiera, pero... Un karaoke. Que la gente quiere escuchar porque les gusta eso. Sí, Ana, Brian, ahí en el TikTok, ahí canta él. Toda la noche hace transmisión en vivo. Brian. Ay, yo, Brian, hace transmisión. Ay, oye, ¿hay que hacer una transmisión? Pero sí, ya puedes hacer transmisión. Ay, ¿sí o sí? Vaya, ahí ve, síganlo, como Israel Medina. Israel Medina. Y ahí... Ajá. ¿Tengo un teléfono ahí, sí? Sí, Brian, quieren su buen... No, es que el mío no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace el mío, pues. ¿Por qué no? El teléfono que yo cargo es de mi mamá. Ah, creo... Yo no tengo teléfono. Oh. Entonces, no puedo yo. Sí, pues. No, no me da acceso, ni en YouTube, nada. Sí, pues. Ajá. Ajá. ¿Tú vas a mirar a ver cómo quedó? Sí, quedó bien lindo, la verdad. Está bonito. Chulo. Se lo vamos a organizar. Precioso. Ah, las van a organizar. Aquí en esta esquina. Ya sí quedó el desayunador. Ahí está lo que es la repelladita. Sí, este... Eso ya luego se mira. Ajá. No, no te toca. No te toca. No. Es por la... Es por el sol. Es por el sol. Ajá. Sí, porque yo le preguntaron al bañil y dijo que a veces se rajaba. Sí, todo duro. Ay, miren un alacrán. Quedó aquí, miren. Ay, ya me caí, anda. ¿Eso? Ay, de veras. ¿Será? ¿Qué era lo que tenía? Será que el cemento? Miren ustedes. Ay, por eso. ¿Cómo es que no tienes nietos? Tostado está ahí. Es que como ya está tostado, ay, que estuviera vivo así no lo agarró ni de loca. Ahí estaba mucha. Así es. Quedó bien nietos, graja ahí a... Quedó puro... Sí. Primero, dirás. ¿Cómo es que la Gaby aquí me da a mí? O sea... Ah, yo le digo a mi mami que... ¿Cómo anhelo tener la casa terminada? Estamos aquí con la Gaby. Vengan, muchachos, vengan con aquí la ventana. La Gaby en la ventana no la está esperando. No la está viendo. A ver si ya vengan. Tan siquiera que tuviera. De hecho, le digo a mi mamá, yo me vengo. Sí, pues sí, este, amigos, ya... Si una persona quiere echar la mano, pues muchas gracias a nosotros venísimos aquí. Ay, gracias. Se les va a agradecer desde ya, ¿verdad? Ustedes saben, pueden comunicarse a ustedes, no tengan pena ir con la persona que ustedes tengan confianza, lo pueden hacer. Tal vez no lo van a tener conmigo o conmigo, o yo sé con quién va, pero si ustedes llegan a tener confianza, pueden contar con nosotros, nosotros pues ahí estamos para servirles. A la orden. No vayan a pensar mal en nosotros, nosotros aquí entramos todo con factura, con video. Cuentas claras. Cuentas claras, porque eso es lo mejor. ¿Cómo es ese refrán que dice la mierda? Cuentas claras, amistades reservadas. Oh. Sí, porque si uno, digamos de que, bueno, yo siento como que, más nada, y yo embolsarme un dinero, yo pierdo más. Sí. Ajá. Porque Dios dice, ah, no está cumpliendo, Dios dice, le di la oportunidad y abusó de ella y no. Sí, así es. Él ve uno, ve cuándo uno se confunde. Ajá. Así que si ustedes quieren apoyar a Gaby, con el techo, ay, es que ya me imagino, que emoción. Blog hay, hay material. Sí, hay material. Solo falta cemento. Y lo de, ajá, para la mano de obra es que no se ajusta. Así es, ay, apoyamos a mí, hombre, para mí, que ustedes van a ver cómo estamos aquí. Yo tengo fe. Sí, digo de mami que yo como quisiera comprar algún día un número de lotería y que me digan que me gané. Ay, yo terminé mi casa, mi casa, la casa y, ay, yo sería feliz. Es que está bien bonita, a mí me gusta, está bien grabada. Así es. Yo también, yo también vivo. Brian quiere cambiar donde él vive para esta casa. ¿Y aquí qué va a ser? Esto es lo de sanitario y regadera. Regadera. Ajá. Sí, y acá en este espacio parece que iba a dejar mi mamá así como que... Espejo. Ajá, un espejo grandote. Está bonito. Sí, gracias. Y aquí la de la Sarita. Sí, este es cuarto de Sarita. El otro sería de su mamá. Ajá. Cabal. Bonito. Sí. Así es. Entonces, vamos a ir por acá y sigan viendo. Así. Adiós, bendiciones.